Sumamos información, la Deutsche Welle está titulando Grecia espera recaudar 2.500 millones evadidos. Es la tarea y es la meta que desempeña un ministerio nuevo creado por el gobierno de Cipras, que sitúa la lucha contra la corrupción y contra la evasión fiscal como ejes centrales. El dinero evadido, el plan, es que contribuye a luchar contra la crisis humanitaria, relanzar la economía, estabilizar el mercado laboral y lograr esa reforma ansiada del Estado. ¡Gracias!